Mi nombre es, soy licenciado Claudio Leiva, soy regidor de Agricultura y Ganadería. Estamos en los órdenes y ahorita estamos participando en la comisión de las elecciones para los Juntos Auxiliares. En Huautzinango, Puebla, pues estamos colaborando también en la cuestión de lo que es el plebiscito en general en las Juntas Auxiliares. Muy buenas noches, regidor. Gracias por este espacio que nos da en este momento. Preguntarle sobre las Juntas Auxiliares, ¿cuántas planillas se inscribieron? ¿Cuál es el proceso que se llevará? Si el ayuntamiento garantizará que en algunas zonas se refuerce la seguridad, si tienen algunos puntos, platíquenos más del tema de Juntas Auxiliares. Gracias, buenas noches a ustedes, a los cuatro que me están dando la oportunidad de entrevistar. Sí, mira, fíjate que hemos seguido las indicaciones del presidente municipal, Rogelio López Angulo, pero si me permite, me voy a retirar un poco el cubrebocas para darle la respuesta mejor. Como les decía, efectivamente ya se iniciaron los registros, ya se llevaron a cabo totalmente las indicaciones que se deberían tomar para llevar a cabo las elecciones en las Juntas Auxiliares. Se registraron 12 Juntas Auxiliares para que se lleven por voto secreto y la convocatoria manejó la reelección. Hay dos posibles Juntas Auxiliares que se lleven a cabo la reelección, se aplique. Y hay 20 comunidades que se van a llevar a cabo por usos y costumbres. En ese sentido, hablar de focos rojos no lo considero, sin embargo, hubo en su momento personas que no quisieron o que no quieren adaptarse a la convocatoria. Sin embargo, la inteligencia y la capacidad de nuestro presidente Rogelio López Angulo ha hecho que las cosas hasta ahorita vayan bien. Foco rojo no lo considero así. ¿Efervescencia, como en todas las elecciones? Pues sí, mira, en cada comunidad están viviendo lo propio. He tenido informaciones donde se quitan las mantas, se dicen de cosas, señalamientos, rebatingas, pero cada uno sabe controlar a su gente y entonces hasta ahorita todo ha estado bien. Oiga, pero sí, el ayuntamiento va a reforzar la seguridad en todo el municipio. Definitivamente, desde recorridos hasta lo que es donde se van a instalar las mesas receptoras, que van a ser 12 comunidades y la seguridad ya está armando toda la logística, toda la estructura que va a utilizar y por supuesto que va a haber la seguridad necesaria. ¿Van a pedir el apoyo del gobierno del estado para esta dinámica del partido? Mira, lo que pasa es que de alguna forma la propia naturaleza de la elección, la ley orgánica maneja de que puede haber un representante. Y entonces en ese sentido probablemente vaya a haber comunicación, pero hasta ahorita el municipio ha demostrado la capacidad para poder llevar a cabo el plebiscito que va a ordenar la ley. Oiga, una pregunta más, ¿habrá ley seca para el 23? Sí, sí, definitivo. La ley seca se va a dar desde un día antes para efectos de que la gente en las comunidades salga a votar y sobre todo para que no haya desorden. ¿Y para que se garantice la paz en los plebiscitos de este 23? Sí, definitivamente. Este 23 yo creo que la democracia se va a demostrar en los pueblos, tal y como se ha llevado en las elecciones oficiales. Y no va a ser una excepción, el municipio está garantizando ese efecto. ¿Cuál sería el mensaje, regidor, finalmente para los habitantes, también para los candidatos? Y también, ¿hay candidatas, regidor? ¿Hay candidatas? Porque hay veces que no les gusta la participación a las mujeres en esta zona. Lo hemos vivido, lo hemos visto. Platíquenos. Sí, sí, mira, de hecho la convocatoria que está muy ad hoc a las necesidades de las circunstancias de las comunidades. Si no mal recuerdo, se van a llevar a cabo la participación de nueve mujeres como candidatas. De las doce juntas auxiliares que van a tener votos secretos, va a haber nueve mujeres participando. Sin embargo, la cuestión de la convocatoria maneja de que hay que respetar la equidad de género por la cuestión de que en cada planilla mínimo van a intervenir dos mujeres como regidoras. Toda vez que las planillas se componen... Para respetar la paridad de género. La paridad de género, exactamente. La convocatoria maneja de que se componen por el aspirante, que es el candidato a presidente auxiliar y los cuatro restantes son cuatro propietarios regidores y cuatro suplentes. Entonces, pero en esta estructura lleva implícita la participación de la mutación, que en este caso van a ser dos mujeres regidoras también. Y ahora sí, Esteban, ¿cuál es el mensaje para los ciudadanos y los candidatos que van a participar en el premio del 23 de enero? Bueno, pues para empezar, tuvimos una afluencia muy importante en las elecciones oficiales, que estamos ya tres meses de eso, pero no deja de ser un ejemplo. Toda vez que se hizo ver la democracia, yo creo que en las juntas auxiliares va a ser un reflejo de lo que fue también el oficial cuando se participó en la cuestión de las elecciones municipales. A mí no me queda duda de que las comunidades van a proyectar esa educación, esa naturaleza, ese perfil de la democracia. Gracias, Regidor, por el espacio. Gracias por este tiempo. Y pues muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.